Y es familia, una vez más aquí en Mixta, esta vez con el señor Rore Delgado, unido desde Barcelona. Sí señor, un gran placer estar con usted. Igualmente, igualmente. Y es ahí. Tenemos tu último álbum, que está en descarga gratuita, está también en Spotify, iTunes y demás, Mediterráneo. Háblanos un poquito del disco, cómo va la cosa, qué tal va el proyecto. Bueno, pues salió en abril del 2013 y es un álbum que grabé a dúo con Mind of Seven, Flat Five. Los conocí en un festival, en el Rototón, y me propusieron de grabar un tema. Después de grabar un tema, Rore, te paso un montón de readings y sacamos el álbum completo. Y bueno, me tiré así como tres meses, cuatro meses en mi casa componiendo y después me fui allí a Canarias. Estuve dos semanitas en su casa y hasta que grabémos todas las canciones. Y después con el tiempo se fue mezclando y nada, ese es el trabajo. Un diseño de un escritor de graffiti que se llama Poseidón. Y bueno, pues, no sé, a mí me gusta mucho cómo ha quedado, así con coros, no sé, todas las instrumentales las grabó en Jamaica, con, yo que sé, en el saxo Stadding Fraser, y así, o sea, todos son músicos así buenos. Lo que te iba a decir, que las producciones se oyen muy bien, los temas están muy frescos, el diseño muy guapo también, que lo tenía ya fichado. Y eso, preguntarte también un poquito, pues ya que vemos aquí una copia física, que nos hables un poquito de la actualidad del mercado musical. Este álbum te lo puedes descargar en roedelgado.es. Todo ha sido gratuito, lo que es mi página web, lo que ha sido el sitio donde me han dejado que se coloque para que sea infinito en descargas. Bueno, pues, nada, última preguntita, saber si proyectos futuro, quizá algún single core, minor 7, flat 5, rhythms, ¿cómo va la cosa? Bueno, pues ahora, el futuro, lo que tenemos pensado es hacer un trabajo con la banda, con Babon Roots. Tenemos pensado empezar a componer nuestras propias canciones y empezar de cero, ¿no?, mirando notas y después ahí voy poniendo la letra y hasta que acabamos de acabar la canción. Y esa es la idea. Y después, en realidad, todavía no sabemos bien qué hacer, si vamos a ir sacando los temas rollos singles o hacer un álbum. ¿Sabes lo que ocurre? Que si sacas un álbum, pues como que haces esperar mucho al público, porque yo para componer y todos, pues somos un poquito lentos. Entonces, pues lo suyo es, bueno, lo que hemos pensado es ir, hacemos un tema, videoclip single, ¿no?, y ir haciendo así. Y a lo mejor cuando tengamos 10, 12 temas, pues los juntamos y hacemos el álbum, ¿no? Sí, señor, pues filosofía de trabajo y nunca parar, ya tú sabes. Muchas gracias, hermano. Igualmente, hermano. Mixta aquí con el señor Ruedelgado para Parting TV. Nadie más. ¡Bupo!